Por arriba Ya estamos con todas las energías recargadas Y a cómo ganar más dinero Cómo hacer overtime Cómo Yo descubrí las maneras de encontrar Cómo limpiar todo lo que tenía que limpiar Que nunca había limpiado en la vida ¿Se entiende? No, no se entiende No se entiende Solo te imaginé limpiando un water Fue lo único que fue No, 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 no O sea, por ejemplo Cuando fui hostess Me volví maniática de la limpieza Y limpié Tipo Saqué todo Porque en hostess no puedes hacer overtime O sea, si quieras El resto no te cierra Entonces saqué todo el hostess Y comencé a limpiar todo Con un cepillo de dientes Me moré fácil 5 horas ¿El cepillo era tuyo? Pero ese No, pues lo robé No Era el utensilio que tenías que usar Para limpiar O agarraste un cepillo de dientes No, no Agarré un cepillo de dientes Y comencé a limpiar Y saqué todo El hostess Todo el mueble Me moró 3 horas Así que ¿Era usado o nuevo? Es que no sé si lo limpió O lo ensenció más Lo robé en un carrito De turn down service Me preocupas un poco Creo que O sea En verdad De clave para hacer overtime Es 1 Decirle a tu jefe Oye Cuando me necesites Acá O sea Llámame Yo trabajo Tú dime cuando quieres Jame qué Suena terrible Lo puedo llevar por el doble sentido Y suena hasta las huevas Pero Hagersement Hagersement Pero yo creo que le dije En verdad Si necesitan más gente Que chame más horas Llámame Claro Yo le dije lo mismo En mi cumpleaños No sé qué No sé qué Y se lo tomé literal Porque en mi cumpleaños Yo trabajé Ahora Las propinas de mi cumpleaños Fueron lo máximo Porque yo les decía a todos Ay es que es mi cumpleaños Y le decían Ay estás trabajando en tu cumpleaños Y yo Toma Hacer algo Como necesitas que te ayuden Algo más Falta limpiar algo Ordenar algo Y a veces te ponen más chamba Y sin querer Te quedas un poquito más Y ese poquito más Se van haciendo horas De overtime Y al final te pagan más Pues no O sea Esa es la idea Es más Otro buen tip es Tipo Quedarte un ratito Después de que termine tu turno Porque a veces La gente o llega tarde O no llega Por ejemplo A mí una vez me ha tocado Cubrir gente en room service O en foot runner Porque llegaban súper tarde Y ya Pues ahí vas un mal Va sumando Igual hay que ser bien inteligente Ir apuntando tus horas Y ya si te das cuenta Que no vas a hacer overtime En una semana Ya no te quedes Ya fue Pero si en esa semana En vez de trabajar Las cuantas son 40 20 horas 40 40 horas Ya te diste cuenta Que estás en las 50 Tú quédate como sea Enciérrate en el baño Enciérrate en el baño Si te toca la puerta Tu jefe O es todo bien No sé qué Y este clock out No sé Pero no puedo salir Literal Este O sea Hay que ser Hay que tener bien Eso en cuenta Porque si vas en la hora Que 30 Y ya falta un día Yo nunca medí mis horas Yo sí las medía Jamás Sabía que estaba haciendo overtime Y como sabía que estaba haciendo overtime Me quedaba más tiempo A mí me quedaría como sorpresa Nadie me votaba A mí nadie me votaba Te las tienes que ingeniar Tú tienes que ser creativo No más Yo creo que en temporada baja El tema está en que a veces Te pueden mandar a casa temprano Temprano Eso es lo por qué Te puede pasar Y yo creo que tu supervisor O sea El supervisor Conoce a todos Y sabe cuando O sea El bluón siempre que camina por ahí Sabe quién chambea Y quién está parado Haciendo nada Entonces yo siempre me encargaba De que cada vez que pasa El supervisor Yo esté haciendo algo Entonces Literalmente Lo veía venir Y tú ya me veías Chequeando las mesas Abajo se veía chicle O un poco más y le decía Hola ¿Quieres que cambie la bombilla de luz? Sí Como o sea Siempre tenía que verme Haciendo algo O en busca de querer hacer algo Porque así yo sabía Que cuando mande gente a la casa Porque estábamos en temporada baja No iba a ser la primera opción Entonces Eso era bacán también Y de hecho A mí me da por hacer cosas Tenía un problema Tengo un problema de hiperactividad Igual Entonces Creo que era algo positivo Porque no era farsa De que en un momento pase Y yo esté hueveando Sino que en verdad Siempre buscaba qué hacer Y esa impresión Es lo que ellos se quedan Para elegir Quién hace over time O quién no O quién mandan a casa temprano O quién no Sobre todo Las dos primeras semanas Como que te tienes que comportar Y sacarte la mugre Y llegar temprano Porque esa es la primera impresión Que le das a tu jefe Y luego te van a llamar para todo O sea Para todo Así puede que no hagas bien el trabajo Porque yo en verdad rompía todo Yo rompía todo Qué bestia Es una bestia que nos andejas Pero Cada vez que necesitaban a alguien Era Silvia Porque lo hace con buena actitud Con buenas ganas Y lo hace Porque hay gente que Ay tengo que Aspirar Claro ¿Cómo se aspira? Y ya entonces Obviamente no Y era como que Ay ya ¿Quieres que me meta? Una vez me metí a la basura Literalmente porque Un guest perdió el celular Y Innecesario Innecesario Y yo dije Ay yo estoy libre Yo los ayudo Plim Me voy a seguir con el chef Los dos nadando En la basura A la No tienen que llegar a esos extremos Para hacer algo Creo que no es necesario Me gusta el dinero Este No pero creo que La relación que tienes Con tu supervisor Es muy importante Porque a mi me ha pasado Que amigos por ejemplo Se fueron a jugarrear Se levantan a las 11 de la mañana Y llaman al supervisor A decirle Oye estoy tarde Porque Me duele la cabeza Se inventan cualquier excusa Y el supervisor es como Llegan y los ponen En la peor chamba Los odian Es como O le dicen Sabes que mejor no vengas Y le quita los días de chamba Y yo me acuerdo que Tanta era En verdad la chamba Que me gustaba hacer Que mi supervisor sabía Que me gustaba chambear Que una vez me acuerdo Que fue el día que me pepearon Yo me desperté tardísimo Este video también Y O no me acuerdo si fue ese día Pero me desperté tarde Y llamé a mi jefe Y le dije Perdón por Por llegar tarde Y me dice ¿Qué pasó? Tipo te abre la cabeza O algo Y le dije No Me acabo de despertar O sea En verdad tipo Perdón Me acabo de despertar Se quedó de risa Y me dijo Ya vente Y llegué Y no me dijo nada Tipo Me dijo Ya trabaja nomás Y a todos siempre los castigaban No sé A limpiar baños Cosas así Y yo hice mi chamba normal Y el pato se quedó de risa Porque sabía que era un accidente Que podía pasar O sea Me quedé dormida Mirar manos uno Y normal Estuvimos en buenos términos Entonces creo que es importante La buena relación Que puedas tener La impresión Que es Claro Igual eso te puede pasar Una vez que es normal Pero ya si cada fin de semana Lo haces No te pasa Pues obviamente No te van a llamar Tienes que Disculpe ¿Puedo dejarme en mascarilla yo? Disculpe Has dicho Disculpe Señor Es que lo estaba tocando Disculpe Cuando uno te contrata Como first job Tienes 40 horas de chamba Y te dicen ¿Cuánto te pagan la hora? A la semana Cuando tú pasas Esas 40 horas a la semana Empiezan a pagarte El 50% más O sea La hora Más 50% Por hora Que tú te quedas Y chambeas O sea Si te pagan 10 dólares la hora Por overtime Te pagan 15 horas la hora Escogiste 10 para poder sumar El 50% Porque lo normal es que no hay 75 Yo quería ver ahí el cálculo matemático Que le iba a meter Escogí 10 a propósito Pero sí Terminas ganando 15 la hora Ahí es cuando creo que sacas Ahí sacas un huevo de plata Es más Varias veces no te controlan El overtime Entonces La mayoría de hoteles sí Pero depende En fiestas Por ejemplo Que la gente no le importa Cuántas horas te quedas Yo llegué a hacer 40 horas de overtime O sea Literalmente por semana Hice 20 horas más Y fue lo máximo Gané un montón de plata Yo era millonaria Sí En verdad yo también hice un montón de overtime Creo que Las veces que más fácil Era hacer overtime Eran en fichas importantes Porque A veces cuando trabajas Con gente gringa Ellos es como Un día más de chamba Un día menos Les vale Viene Entonces por ejemplo Navidad Año nuevo Este Alguna fecha importante Para ellos es mejor No sé Jugarrear Tirarse el día A trabajar Entonces Yo aprovechaba Iba tempranito Y preguntaba Si es que iba a llegar La otra persona Me decían No Ha hecho Colsic Y yo Esta pendeja Y le decía Yo me quedo tranquilo Todo el día Me quedo Cubro Todos los turnos Que necesites Y agarras El over time Y en verdad Te valía un montón Porque eran 8 horas extra O sea Y más que nada Porque están preocupados O sea Cuando vemos En restaurantes Por ejemplo Que teníamos la cena navideña O la cena de año nuevo Ya no les importaba nada Entonces era como que Oye No, quédate Por favor Te lo suplico Y tú Me necesitan Sí Al principio es como Sí Sí, sí, sí Eso es importante Pero luego Estás pidiendo Claro Luego ya tienes que ser Un poco más inteligente Y ver de dónde sacarlas De verdad Yo qué bestia Para volverme maniática La limpieza Solo para hacer over time O sea Literalmente Cuando trabajé de barista Saqué todo el refrigerador Completo Las rejillas Todo Y limpié Caja de leche Por caja de leche Con un trapo Eso es innecesario Innecesario A más lo poder Es más Llegué a hacer proyectos O sea Cuando fui buzzer Que no tenía tanto Para hacer over time Le comencé a decir a mi jefe Oye Pero por qué Nosotros usamos crayolas Para los chibolos Entonces los chibolos Usaban una vez la crayola Y la botaban Entonces a mí me llegó Y dije No, que en mi país Hay un montón de niños Que no pueden pagarse Los útiles Y no sé qué Entonces se me ocurrió La idea de reciclar Las crayolas Entonces hice que pidiera Moldes Para derretir Entonces derretiamos Las crayolas Y las hacíamos en moldes Cada de esas cosas Me tomaba como Cuatro horas Pero Fue todo un logro Bail Y todos Los work and travels Están como están Gracias a Sí Make work and travel Great again Así pagué mis viajes Y una de las tácticas O sea Yo tenía bastante atención Al cliente Como barista Y como hot No me daban nada Ni como base Pero como barista Siempre trataba Sí Como barista Siempre trataba De De O Ya sea Reírme con los guests O ya sea Hablarles bonito O decirles como Ay me encanta Tu chompa Por ejemplo Sí Totalmente Pero qué importa Eso te da dinero O por ejemplo La vez de mi cumpleaños Yo que Me puse una corona Creo no me acuerdo Si era una corona O una banda Que decía Happy birthday Y me decían Sí Y me decían Ay hoy es tu cumpleaños Y estás trabajando O en navidad Por ejemplo Ay te he visto acá Todo el día Que no sé Sí estoy acá todo el día Pero así es en las fiestas Ay ya toma 20 dólares Alucina Las O sea Creo que las fechas de navidad Y año nuevo En verdad son las que más te dan tips Sí Cada minuto pagado suma Cada minuto pagado suma Lo que pasa es que Cuando tú entras a la chamba Tienes que hacer Clocking Y cuando te vas Clockout Cosa que te pagan Esas horas ¿No? Y también para el almuerzo Te supone que tienes que salir Ah en mi chamba no En mi chamba En mi chamba No tenías que hacer clockout Para almorzar ¿No? Pero O sea El tip es llegar 15 minutos antes Y hacer clocking Y cuando te vas A veces decían Oye primero cámbiate Como vas al baño Y ahí Cuando ya te vas a ir Haces clockout Entonces vas ganando minutos Pero también ojo Porque por ejemplo En mi chamba Si eran bien jodidos con eso Y si te veían haciendo Clockout sin uniforme Te freaban Y era como que Puedes hacer clockout Como que cuando ya terminaste Y antes de que te cambies Haces Porque si se dan cuenta De que era una estrategia Muy usada Y que la gente Se estaba aprovechando De más Porque ya era como que Te cambiabas Te quedabas conversando Y antes de que te vayas Del restaurante Hacías clockout Entonces te ganabas Hasta una hora Entonces creo que Es un poco Conoce a tu empleador Y mira que tanto Puedes hacer Definitivamente creo que Te ayuda Porque ganas minutos Súper valiosos O sea si te darte cuenta Tienes media hora Por 15 minutos de arriba 15 minutos de abajo Media hora Si entonces 6 dólares 6 dólares 6 dólares por hueveo Por la semana Es bastante Si yo creo que el hueveo Es bien pagado Bien pagado Igual también si Algún día Como que no sé Yo una vez llegué No Para mi En mi despedida Me tiraron un whipped cream En la cara Entonces como que Yo dije Ah no Yo no voy a salir así Me tengo que tomar fotos Con todo el mundo Me metí Me bañé Me supe el pelo Me planché Me maquillé Salí Dos horas Tres horas Tres horas Después Pero no era mi culpa Entonces salí Y hice Clock out Bueno el mismo Clock out Creo que fue igual A mi me tiraron Que buena gente Que whipped cream Porque a mi me hicieron Un macacote Aceite de pescado También Por eso me tuve que bañar Era de todo De mi era una masa Asquerosa Y encima hubo guerra Después de manguerazos En la cocina Porque El sous chef Empezó como A limpiarme el pelo Toda la huevada Y la nada Viene otro Y le quita la manguera Y empezó a mojar a todos Y hubo guerra Y en verdad Si duró como dos horas Entre que Limpiamos el desastre Y fueron dos horas pagadas Fue hueveo Pero sobre todo O sea Cuando menos se dan cuenta Es cuando haces Clock in antes O sea Si ya es más temprano No se dan cuenta Porque Pucha No se te demoraste No se te dio algo en el baño Y no se dan cuenta Pero cuando sales A veces si te quedan Como que Viendo Ah ya Y como que Ah está cloqueando out No Igual hay que tener cuidado Porque mi empleador Era demasiado Distraído en ese sentido Claro Huevo Si En eso si eran bien distraídos Para que Entonces Si podíamos hacer eso Pero habían otros puestos En el mismo trabajo Que literalmente Monitoreaban los minutos Entonces este Los chicos se pasaban Cinco minutos O algo así Y ya tipo O les llamaban la atención Inclusive los amenazan De warnings Y cosas así Eso era el housekeeping Sobre todo Sí Depende del empleador Yo creo que hay que Una buena estrategia De pasar una buena temporada Creo que es Llegar Y Cambió el tema ¿No? Cambió el tema Cambió el video Cambió el Observar Pero es que Tenía que ver Ya no digo Mi celular está sonando Señor director Me retiro Me retiro Me votaron Me retiro Corte ¿Por qué es rentable Tener un seldo en job? Porque te ahorras comida Te ahorras Alucina Porque si un Trabajo te da almuerzo Y el otro te da comida Entonces ya no compras Nunca más Nada Y además Porque si no Estás trabajando En ese momento Vas a querer hacer algo Ya sea Ir a hacer algo Comer con sus amigos Claro Ir a no sé qué Siempre sale como que Oye unas chilitas después O oye Una hamburguesa después Ya Esa hamburguesa te cuesta 20 dólares 10 dólares Más el tip 15 dólares No sé qué hamburguesa es comida La verdad Pero a mí me salió Un poco más barato De ahí para los consejos De lugares baratos De pobres Donde comer Mío Este Aparte de que Uno Es plata O sea Tener un second job Es que te paguen Las horas Que chambeas Lo cual es más plata Es más chamba Así Tienes menos tiempo libre Pero menos tiempo libre Es igual a menos gasto Cubres comidas A veces te dan Más beneficios también O sea Creo que hay gente Que su second job Era con bail Y le daban el esquipas Como second job Entonces Ya podían Dentro del tiempo Que no tenían Hacer snowboard Pero En algún momento Podían encontrar Un tiempo libre También habían días Que por ejemplo Te daban gratis No sé Bail Resort Se daba gratis Hacer tubing Que eran mil dólares Ya entonces Bravazo Ahí hiciste Tu day off Lo ahorraste Porque hiciste La cosa gratis Entonces Creo que siempre Es O sea Es desgastante Es bien desgastante Yo solo Mi última temporada Tuve ese second job No me arrepiento Para nada Porque saqué Un Cu**o de plata Pero es bien desgastante Definitivamente Tus días libres Son contados Terminas muerta O sea Ni siquiera quieres ir Porque llegas a tu casa Y solo quieres ver tu cama Tal cual Pero creo que si te acostumbras Empiezas a manejar tu tiempo De la mejor manera Y al final Depende también De para qué vas O sea Vas para ganar plata O vas para pasarla bien Entonces Ahí sacas Tus pros Contras Tus beneficios Y manejas Pero si O sea Ganas un montón De plata Eso sí Por último Haces dos meses Con second job Y dos meses libre O ¿Ves? ¿No? Claro Bye ¿Todo bien? Hay problema Hay problemo Hay problemo Que pase el perro Que muerte Es esa parte Ya Y yo te digo por qué No es rentable Tener second job Yo solo tuve second job La segunda temporada Y la tercera Dije que iba a ascender Pero luego Mi jefe Me dijo Silvia y yo Todo diciembre No quiero que tengas second job Porque vas a estar acá Todo el tiempo Y le dije Mira Si tú me das horas A mí no me importa Me dijo Ya Entonces así fue como Llegar las 40 horas Porque todo el día Estaba ahí Entonces En vez de tener second job Que por ejemplo Una cosa que hacía Diana Era Trabajaba 4 horas Creo que en el Marriott Y luego se llevaba Al otro trabajo Que le pagaban más Entonces ¿Qué? Claro Ahí Le pagaban más Entonces hacía eso Pero en el Marriott Jamás Ni siquiera creo que Llegaba las 20 horas Es más Pedía irse siempre Entonces No hacía overtime acá No hacía overtime allá Entonces Mi estrategia fue diferente Era tener un trabajo Y hacer todos los overtime Que podía en ese Porque me pagaban más Es que es verdad Que si tienes la posibilidad De hacer overtime Te quedes en tu chamba O sea No busques otra Porque definitivamente Overtime te va a pagar Es el 150% O sea Entonces Te conviene Pero si es que No te van a dar overtime Yo creo que no le verían Ningún contra Excepto la vida social Al second job O sea Creo que te pagan bien Pero evaluar Si es que puedes tener overtime Dale prioridad A tu primera chamba Porque no vas a tener que trabajar tanto Vas a seguir teniendo tus días libres quizás Y vas a recibir un montón de plata Y aparte que es Ya la chamba Donde conoces a la gente Claro Donde estás Ya manejas Sabes que eres feliz Además como que También por Habían días que me quedaban No sé 12 horas Entonces venía el de la cocina Y decía Oye te he visto todo el día acá trabajando Toma Un plato de comida Un plato de comida decente Ay gracias Un plato de comida decente Y ya la bebías Cuando no le ofrecían nada en el baño Comentaban una arena roja Con guancayima Y tú me marichas de un dólar Bueno no sé si es todo Pero el video de hoy Mentira Cuenta como arroz para tus tragos Pero eso no es en otro capítulo Ah este es otro video Sí Bueno si un gusto Saludos Saludos